Si yo hablo, se puso los dientes lindos. Muy bien, le digo. Muy bien los dientes. Es todo muy atractivo. Pero le preguntó, a ver, mamá, ¿vos podés poner una dentadura entera? ¿Le hizo caso a Flavio? ¿Uso la de la hermana para hacérselo? No, no. No te alcanza. 80 mil pesos para hacer una boca entera hoy no te alcanza. ¿Y no se acordaba el nombre del dentista? No, no se cambia. La ley del canje es que tenés que nombrar el dentista. Y no lo nombró. ¿Le faltó decir que quemó las urnas en Tucumán? Porque le dijo estafador, ladrón, ladrón, chigolón. Y no sé cuántas cosas más. No dejó ningún adjetivo calificativo. ¿Este es el cruce? Sí, este es el cruce. Lo voy a la tarde. A ver. Un país preso. Simplemente yo soy hermana de un famoso que me dio la posibilidad de mostrar la cara de ese degenerado ladrón para que a otra mujer no se le meta en la casa como se nos metió a todas nosotras. Y le robe y estace y todo lo demás. Entonces, que se lave la boca podrida que tiene con mi c***o antes de nombrarme a mí y a mi hermano. Así de simple te digo. Este es un degenerado delincuente. Este es un degenerado delincuente. Que si no lo busca la policía ahora en la puerta del canal, lo van a ir a buscar. Del ranzo que se está viviendo en este momento, en cualquier momento. Yo no hago más prensa. Porque no le va a seguir dando de comer al que gusano infeliz. Gusano infeliz. Haciendo presencias por 15.000 pesos. Es una vergüenza. La sociedad en la que estamos, el lugar que le están dando a él, es un delincuente el que está ahí sentado. Y me estuvo amenazando la semana pasada. Y sí, tengo los mensajitos de él de la semana pasada. Venimos una amenaza. Venimos, Tralos. Mira, no le voy a seguir dando prensa. Venimos, Tralos. ¿Quién está andando ahí? Javier Basterrica. ¿Te le dijiste al canal que yo amenazé a tus hijos? Venimos, Tralos, Caladura. Venimos, Tralos, Caladura. Hacete cargo, ¿sabés qué? Hacete cargo de lo que hiciste. Hacete cargo. De lo que hice. Sí, sí, sí. ¿Querés que yo cuente cosas? Me hago esta... Contar cosas. Tu imagen se va peor que la mía, Adriana, ¿eh? Tu imagen se va peor que la mía, ¿eh? Tu imagen se va peor que la mía, ¿eh? ¿Cuál es peor que la mía? Bueno, a ver, yo no puedo discutir con él. No puedo discutir. No te conviene. ¿Sabés qué no te conviene? Porque tu hermano te mata. Porque tu hermano te mata. Porque tu hermano te mata. ¿Por qué? Por decirlo, tarado. A ver, por favor, no me crucen con un gusano, por favor. Caja aquí esta basura, esta escoria de mi vida. No me hagan hablar con él, te ruego, por favor. No es el vivo que se arregló los dientes ahora con cariza. Estas carizas se le van a caer una por una en la repodrida cárcel. ¿A mi hermana no la conociste? ¿Después no salimos un tiempo más después? ¿Que la conociste a mi hermana? Es... Una semana y media haciendo que yo era Javier Osterrica, seguimos saliendo igual, ¿eh? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Hace más chico tu robo? ¿Hace más chico tu robo? No, 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 no. No, 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 no. Que le dijiste a todos los canales que cuando viste mi documento... ¿En la última pelea me rompiste el auto, sí? No, no, no. Que no se llevó a salir. ¡Hace un gol, besi! En la computadora, sí. ¿Él intentó comunicarse con vos? Sí, el lunes pasado. ¿Y? ¿En qué forma? Primero, si no es el buenito, como vio que no le di pelota, que le corté el rostro, que le dije, a ver, mamarracho, salí de acá que te quieres inventar ahora. Al otro día me empezó a amenazar. Me iba a salir a los medios. ¿Fue violento con vos? ¡Hace un gol, besi! O sea, en realidad él fue agresivo con vos en algún momento. Me rompió a trompadas el auto y me dijo, no te agarro a palos a vos porque vení manejando. ¿En tres meses y medio te pegué? ¿Te habrá parecido poco tiempo? No, no, Adri, Adri, en tres meses y medio. ¿Qué te acabo de decir? ¿Te acordás del episodio del auto? ¿Te acordás del episodio del auto? Yo fui violento con vos en la relación, decime sí o no. Mamarracho, mamarracho delincuente, mamarracho delincuente. Porque vos sos un mamarracho. Bueno, pero no le invito a mi familia, ¿eh? No le invito a mi familia. Conmigo no tenés por qué hablar. No le invito a mi familia. Yo, insisto, no quiero defenderlo porque esto es tan la justicia. Yo no le veo cara de poder chigolear a nada. Cagada de actitud. Es raro. Ahora parece un poquito más pendenciero con la boca nueva. Sí, yo creo. Está levantando el copete ahora. Venía como más tranquilito. Pero la C y la S se convicta. Me disculpa Adriana, pero yo creo que ella todavía está enamorada. ¿De Cis? Sí. Así es un poquito de enojo porque salió con otras, porque salió a hablar. Está muy enamorada Adriana, reconocerlo. Hay algo que en un momento le dice, como que parece o parecería, que él da a entender que la hermana algo hizo con el hermano, como que le sacó algo. Porque dice, ¿querés que cuente lo que sé? Dijo, sí, yo cuento. Y ella dice, no me crucen con ese gusano. Como que dice, algo pasó. Para mí en realidad, como dice ahí, la relación siguió un poquito más de lo que dice Adriana. Un poquito más tarde. Y Flavio no lo sabe. Están un poco fuertes los ojos. Flavio Gatuno, medio de mina que se saca foto en el banner de la puerta al boliche. Uy, 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 se le ve la casita. Que se saca selfie así. Sí, sí. Y parece a mí, no es por criticar. Tenés los ojos. Ay, sí, venía acá. Ella sabe que cuando tiene cámara plano tiene que... Ah, claro, tengo que venderle más. Bueno, ahora, en este...